¡Ay, llévalo! Toma, que 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 Mira que bruma que tengo, y tú ya puedes tener este icono de aquí en Tomate. Tomate, toma, 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 ta. Y si lo que quieres es bajar de tu móvil el logo de Carmen Alcaide desnuda, solo tienes que enviar un mensaje con el siguiente texto. Carmen espacio en bolas. Y Carmen Alcaide será tuya. Yo no soy de nadie, soy solamente mía. Y si lo prefieres ya puedes tener el disco con las mejores canciones que hablan de Tomates. Y si lo que quieres es tener en tu móvil de fondo el trasero de Jorge Javier Depilado, envía Tomate, espacio JJ y listo. Tomate, toma, 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 ta. Muy bien, Carmen. Pero ahora vamos a hablar del tema que nos viene ocupando el último año. Las declaraciones de Miriam en el mercado de los viernes. ¡Qué fuerte! Preparad vuestros vídeos porque os vais a sentir muy vivos. La folclórica ha sido víctima de sus propios nervios ante nuestras cámaras. En breves momentos el vídeo en aquí hay tomate. ¡Dentro vídeo! ¡Qué fuerte! ¿Otra vez aquí? ¿Es que no vais a dejar de grabarnos ya? Por favor. No, dejadnos en paz, por favor, dejadnos en paz. No, dejadnos en paz, fuera. No, no queremos, queremos nuestra vida privada. Dejadnos en paz, por favor. No, por favor. Queremos preguntar a Isabel por el pollo a la paltoja. Isabel, ¿qué tal el pollo? Dejadnos en paz, por favor, déjadnos en paz. Si es simplemente... Si es simplemente... Isabel, Isabel... No, dejadnos en paz, por favor. Es nuestra vida, es nuestra vida. Dejadnos en paz, por favor. Oye, 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 eh, eh, eh. Que me estás pisando el cable, eh. Eh, que me estás... Un poco de respeto. No, por favor, dejadnos en paz, que esta es nuestra vida privada. No queremos... No, pero si es la calle. Isabel, ¿qué tal la gira por México, Isabel? ¿También haces allí polló la paltoja, Isabel? Isabel, no me vas a grabar más. 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 Bueno, este es un sitio público, Isabel. Aquí podemos grabar. Estamos en un sitio público. Todo esto que ves ahí es mi mercado. O sea, o que me das la cuenta por las buenas. O llamo a la guardia aquí. La cámara no la toque. Por favor, vais a dejar de... Mira, que vienen, que vienen, que vienen. Diente, diente. Diente, diente. Espero que le jode. Ahí, ahí, que le joda. Deja de la panza. Toma, que toma, que toma, toma, que 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 toma. Vale, Carmen. Pero aún tenemos más. Más, más politonos. Si quieres este politono para tu móvil, envía un mensaje con el siguiente texto. Politono, espacio, no me vas a grabar más. Al 5555. Y tu móvil lo volverá a comprar en el mercado. Para, 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 para ya, maricón. Es que es muy fuerte, Carmen. Un hombre... ¿Dónde, dónde? Un hombre es noticia en aquí, Aitomate. Así es, Carmen. Atentos en sus casas al hombre que pillaron nuestras cámaras. Orinando en la vía pública. Le pillamos con las manos en la masa. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Me pago un nada de harina y con las manos en la masa. El personaje se vio acosado ante la llegada de nuestras cámaras y no supe el singular. En breves instantes el vídeo, en aquí Aitomate. ¡Qué fuerte, Carmen! ¡Qué fuerte! Bueno, Carmen y Jorge, ¡qué fuerte! Acabamos de pillar a un concejal con las manos en la masa. Vamos a ver qué excusa nos da para que haga esto. ¿Cómo está el Carlos? Bien, 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 bien. Pero vamos a ver, ¿cómo se le ocurre a usted ponerse aquí a mear? En una vía pública. Ya ves, ya ves, sí. Cosas que tiene la vida. Pero es que no le gusta, me lo puede jugar. Es una cosa, no tengo vergüenza. Es una cosa que soy libre, libre, libresisisísimo. Pero vamos a ver, ¿qué van a opinar sus compañeros de partido? Bueno, hombre, compañeros, está caprisa. Es un tío majo, 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 majisisísimo. Vamos, es un tío cantador que lucha por el deporte. Es un tío, ¿qué va a decir? Nada, un tío majo, majo. Y bueno, ¿qué va a pensar Marisa? A Marisa se decía guapa, 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 guapisisísima. Sí, José de acá, es de lo más fuerte. ¿Qué fuerte? Pues el tío es un cantador, un tío majo, majo, chiquitín, pero un majo, 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 majo. Como el jurito, majo, tío majo. ¿Dices que tiene problemas de próstata? Un problema que es un poco raro, 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 raro. La próstata a los años. Bueno, bueno, pues nada. Pero yo le aconsejo, pues no sé, yo use otro reto, dos, un pañal. Pues yo, yo, ayer ya para usar un pañal, hija. Qué guapa eres, eh. Una tía guapa, 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 eh. Guapa, 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 eh. Qué fuerte, Carmen. Bueno, hasta aquí la conexión. Gracias.